Si su carro, camión, motocicleta u otro tipo de vehículo fue decomisado y el propietario lo quiere recuperar, ponga atención a esta nota para que tenga claro cuáles son los requisitos que tiene que cumplir ante las autoridades del COSEBI. Primero tiene que saber qué va a hacer con la infracción, si la va a cancelar o la va a impugnar, la va a apelar. Eso es lo primero que nos fijamos nosotros en el sistema. Se le entrega al dueño o al propietario registral o al apoderado. Y tiene que estar al día con el derecho de circulación y con la revisión técnica. ¿Y cuál es la situación más reiterativa para que una persona fracase en el intento de recuperar su vehículo? Por diversas circunstancias, por ejemplo, el dueño registral no se encuentra en el país. O simplemente, bueno, ahora porque se está dando la posibilidad de ponerlas al día los vehículos con el derecho de circulación, pero muchos debían muchos años. Entonces, o tal vez tienen muchas, el propietario registral tiene muchas multas al cobro, porque no puede tener multas al cobro el propietario registral ni la placa. No puede tener anotaciones de ese tipo. Entonces, a veces es más lo que deben infracciones que lo que vale la infracción que originó el decomiso. Circular sin documentos es una de las faltas más reiterativas que provocaron decomisos de automotores en nuestra zona.